Y desde Grajalis, Puebla, flechando a tu corazón Un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Dailamos y por ella voy Adolorido del corazón Este dolor, este dolor Lo tengo por ella Este dolor, este dolor Hice tanto amar Este dolor, este dolor Ay, me matará Este dolor, este dolor Solo ella lo curará Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Dailamos y por ella Dailamos y por ella voy Adolorido del corazón Y este dolor, este dolor Y este dolor, este dolor Lo tengo por ella Y este dolor, este dolor Hice tanto amar Y este dolor, este dolor Ay, me matará Y este dolor, este dolor Solo ella lo curará Solo ella lo curará Y este dolor, este dolor Lo tengo por ella Y este dolor, este dolor Y este dolor, este dolor Ay, me matará Ay, este dolor, este dolor Solo ella lo curará ¡Cumpillo! El rebelde de la monastía, Basilio ¡Cumpillo! ¡Cumpillo! ¡De ángel Basilio Jr! ¡No, que no! ¡No, que no!